La música de la grabación de la barra de la barra de los bosques La música 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 de la barra de los bosques Buenas ¿Te pasó? ¿No te ha ido todavía para las casas? ¿Ya me está comprando? Aquí estábamos platicando Y me estaba contando Que ustedes no han ido a trabajar Sí, pero hace rato que no te quedaste con la moto ¿Y por qué? ¿Fue? Pues si, si ya me di cuenta que dejo esto aquí, a que te pongas en las pilas. ¿Qué? Si, si. Si, no hay problema, yo tampoco me siento mal. Si, ya lo comentaba hablando que usted ya está cambiando y todo eso. Si, sin embargo ahorita voy a trabajar, pero da la casualidad que Dátil no tiene lima igual que yo, porque no se va. Yo no tengo ahorita el dinero, pero voy a ir a tener que salir al vecino, que me ha fiado. ¿Tienes trabajo? No, por eso, pero si voy a trabajar ahora. Yo tengo. ¿Tiene lima? Si, yo le preste. ¿En serio? Si. ¿Habían entonces? No sé. ¿Se ponían las pilas ahí con la comida, porque voy a traer que no te agarra a flotar? Va. Que la buena. ¿Salud? Vamos, vamos a ver. ¿No? No, no se puede comer. No, pero no se puede comer. No se puede comer. Ya. Ya, mi amabaco. No, no se puede comer. Cuórtese. Ay, jejeje. Me gusta el café así como a comer el café. ¿Cocido? Sí. Sí, pues la madre. No, es lento. Niño, ya compórtese. Ya, ahorita me comporta. La última vez. Ya, mi amor. Ya, mi amor, ya. Por madre, en serio. No, mi mamacita, te voy a tapar. No, esperas, sentate, te voy a decir algo. Es que me gusta mi mamá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, sí, mi mamá. Por favor, el café ahorita me voy a alistar. Me buscaste el pantalón, no sé. Me va a tocar, ir a buscarlo. Sí, mi amor. Me lo pusiste ahí. Entonces, el examen, yo voy a cambiar. El normal dulcito. ¿Cómo le dejas? Cintitos, dulcitos. Amargos. Ya, ¿sabes usted cómo a mí me gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo lo prepara? Ay, tan lindo. ¿Cómo lo hago? Ah, bien rico. Ah, bueno, me gusta que le guste. Yo me voy a ir a echar mi... Mi amor, venga, pues. Aquí. Te va a comer. ¿Muy bien? Toma el café. Toma el café. Mi amor, para que le quede bien feliz. ¿Va a ver qué rico? Mira, aquí hay una hormiga, mira. No seas mentiroso, mi amor, por solo. Tranquila, la señora. Así no te cae el café. Vaya mamá, pruebe a ver qué rico está. Te van a decir que no le gustó el café como usted me da. No, no seas mentiroso. Tampoco, mi amor. Va que está rico. Más azúcar. Vaya, mi amor, como a usted le guste. Déjate, ama. Está lindo el viejo. Cuesta como este hombre. No sé cuándo. Pero yo no le paro firme. Es que esto no lo vamos a dejar así. No, no, no. Vamos a ver cómo lo vamos a desquitar. Porque a las dos nos molestó. A las dos. Así que vamos a ver qué vamos a planear para desquitarnos. Si no lo desquitamos todos. Ay Dios. Ah no, va a seguir. Va a seguir inventando el chambre. Y no. Después va a tener un... Sí, no. Y yo, pero ni siquiera piensan en hablar todavía. Todavía en las dos. Y dice que baile un hombre. ¿Y cuál es tu esposa? ¡Davi! ¡Davi! ¡Hola amiga! ¡Laura! ¡Davi! ¡Davi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ando suplado. Ando suplado. Ando suplado con frijoles le hicieron daño. Muchos frijoles. Ajá. Muchos frijoles. Sí. Sí. Y es que a mí, a mí este... A mí este, un hombre que trabaja, que lo pinta... Ya sabe, como de payaso. Ajá. Ajá. A mí él me da... Me pongo ese chiril. ¿Qué está chorupito? Laura. Está agarrando ahí la... la señal. ¡Ah! 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 Y... Usted, mijito, mijito de mi alma... Usted lo va a funcionar. Sí, como le digo, usted lo va a funcionar. ¿Cómo? ¿Por qué nosotros queremos un socio? Una persona... Laura, Laura. ¡Ay! Ahí viene. Ustedes me están poniendo así como algo nervioso. No sé qué. No, Carlito. No, Carlito. No, Carlito. Sí. Pues... Esta es la verdad. Y nadie más se la puede contar igual como nosotros le estamos relatando los hechos de lo sucedido. Pero es el Carmelo demasiado. Es que el Carmelo lo llegó a sobornar. Para ustedes. Como va a decirles que él era el primero, mero y... Y así lo dijo. Y así lo dijo. Y que a él iban... Y a mí él me ha dado las órdenes. Y él le dijo... El Carmelo le dijo que yo le había dado las órdenes a usted que lo ocurriera. Así lo dijo. Y nosotros, como estábamos recién trabajando con usted, ¿eh? Usted me entiende. Yo no puedo despedir a la hora que sea. Usted me entiende. Pero nosotros estábamos como... como tímenos. Entonces ustedes estaban nuevos. Estaban nuevos. Cuando vimos a Carmelo, nosotros así lo hicimos, mire. Ustedes se dejaron humillar entonces. Se dejaron humillar de Carmelo. Ese. Ay, ay. Y como con qué le íbamos a llevar a recastar, ¿eh? Enfrente de... Pues si él lo dijo. El que manda aquí, donde sea, güey. Y mire, don Carlito. En vista, ¿verdad? En vista de... De la gran ahuevada. De la gran sobornada. Sí, hombre. Sí, sí, hombre. Yo sé que ustedes... Yo sé que ustedes... Yo sé que ustedes... Un poco... En vista de... De la gran... De la gran pelada cara que los pegó Carmelo. Avergonzados, pues. Nosotros queríamos ver si usted... Si usted, pues. Si usted, ¿verdad? Nos daba... Este día libre, ¿verdad? ¿Cómo va a querer? Queremos ver si usted... Este día... Solo un día quería... Necesitaban ustedes libres. Si usted queríamos... No, la verdad... Un día no se los podía dar. Ve que le dije. Ve que le dije. No. Yo no les puedo dar... Días libres. ¿Ya vio? ¿Vio que le dije? ¿Ya vio? ¿Así dijo Carmelo? Así lo dijo Carmelo. Y mire, lo dijo. Como yo mando... Así le dijo Carmelo. Ustedes van a trabajar ahora... Todo el día completo. Así lo dijo. Así lo dijo. Como yo mando lo dijo. Ah, así le dijo. Y así es de que... Ya que usted lo dijo también. Tú, amor. Ya que lo dijo. Como quien manda es Carmelo. No, pues. Carmelo no manda. El que manda soy yo. Bien. Ahí sí tenemos que trabajar. Y toda la semana van a trabajar. Y van a cerrar. Y van a cerrar. Van a chapear. Yo a Carmelo... Le voy a dejar claro. Le dije. Que no me trate así la gente hombre. Incluso digo después de último. Un mes dijo él. Un mes don Carlito. No. Ajá. Y como él le dijo. Mire. Ustedes. Un tran de desvergüenza. Van a trabajar una semana de sol a sol. Y si es posible. Pero. Hasta sin beber. Y tomar agua. Ni comer. Y por qué. Y por qué. Lo dijo. Por qué. Y no aquí. No yo mando. Enfrente. Son denteras de Don Carlito. Y les habló. Así rey. Ajá. Y cuando él nos decía eso. Mire. Nosotros aquí íbamos. Como que era el pica piedra. Ajá. No. Muchachos. Muchachos. Márenme. Para que vean que. Bien pues. Oiganme pues hombre. Yo para que vean que. Conmigo no va a jugar ese carmelito. No. Yo. Les voy a decir algo a ustedes. Les voy a pagar. Una semana completita. Se las voy a pagar a ustedes. Y tómensela de vacación. Una semana de vacación. Les voy a pagar. La semana completa. Como que ustedes. Cuárganme bien. Cuárganme bien. Cuárganme bien. Cuárganme bien. Cuárganme bien. Cuárganme. Cuárganme. Es cierto que. Está bueno. Y está bonito. Es que no es de mero. Es para que se me alegre demasiado. ¡Ah! ¡Carlito! ¡Ay! ¡Carlito! Tranquilo. Bájalo. Es que el puto se la agarran. Se la agarran. No es que queramos ser dramáticos. No es que queramos ser dramáticos. Pero miren, así lo agarró. Yo voy a ir a buscar a la gente. Tengo que ir a hablar con Carmelo. Y que coste, Carmelo. Que un mes era, pues. Que coste, Carmelo. Para que Carmelo aprenda a respetarme a la gente. Del sueldo que le pago a él. Del sueldo que le pago a él. De ese sueldo. Le voy a pagar a ustedes la semana de trabajo. Y la vamos a agarrar libre. Si, pues a ustedes las hermanas se la agarran libre. Que Carmelo va a responder. Bueno, yo me voy. ¿Qué les pareció, muchachos? Ay, no, Carlito. Es una gran persona, Carlito. Este es un pan de Dios. Está bueno, muchachos. Ahí lo miramos. A usted le conviene un caporal que lo ande poniendo más en alto, Carlito. Váyase bien, váyase por las sombritas. Que nada le falle. A Carlito, lo que le conviene es un caporal que lo ponga en alto. Pues no sé, Carmelo, como anda. Vaya, don Carlito. Como anda, imagínese que vamos a manguear a los peguanos otros. Es Carmelo. Vamos a tener cash, comida, bebida, tiempo libre, descanso. Los vamos a dedicar unos días a las andadas. Y con... ¿De bolsa de quién? De Menchín. Ay, niña. Tal vez se agarra el carmiento. Ahora tiene que agarrar el carmiento, bebé. Sí. Sí, malo. Lo sale todavía el plan. La mera gota. Pero si yo no tuviera aquí, bebé. Aquí, bebé. Encima, encima. Ustedes no logran nada de esto. No, ¿cómo crees que voy a lograr? Está grande chapea. Sí, gracias a esta chapea nosotros recibimos. Corito, pues. Nosotros. Feliz así, pues. Corito. 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 Y ya viene. ¿Dónde, muchachos? Cuando se llegue a enterar de todo lo que hacemos nosotros. Cuando yo le digo, ¡Carlito! Así me acaba la gente cuando... Ya me imagino. Corito. No, pero no se va a enterar. Le metemos otra. 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 Una cabina descubierta. Se le tira otra encima para cubrir la otra. Por eso. ¿A quién vamos a poner de par? Ah, pero mire. Yo ahorita, no se. Yo lo quisiera. Lo que quisiera es como tener... Hawái. Tener un par de días libres. Vamos a Hawái. Es que, es que San Carlito no es dueño de la compañía de aerodinámicos. No es de ahí. No es de ahí. ¿Cómo va a ser que él no puede estar molestias niña? Está intentando, ¿eh? Eh, no, 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 no. Ay, niño David. ¿Por qué te fue este niño David? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ya está, es que el niño ya está más solito mejor para coger. Porque recuerden que con niños hablan los niños. ¿Mejor para quién? Pues sí, para uno. Amado porque nadie está por el niño. Sí, ya lo sabía. Ya le vuelvo a recordar otra vez que eso ya lo sabía. Sí, patito está bien. Qué bien. Ay, qué bien. Qué bien, amor. Buenos días. Buenos días, Carlitos. Hola, muchachas. Mucho gusto. Bien, bien, gracias, gracias. Había un velo en la voz que estaba así medio, medio y medio. Ah, sí, fíjese. Estaban buenas compañías, personas así que han encontrado en el camino y en la vida de uno, no como otras. No, pues también, pero todo tranquilo, ¿verdad? No, pero este señor está molestando. Yo acá, pero a veces lo acabo de ver, va a estar ahí molestándome. Por cierto, Carmelito, en busca de usted venga yo. Pues sí, fíjese que yo tuve una queja de los muchachos allí. Dicen que usted, pues, los llegó a sobornar el día que yo le di la orden a aquella que me fuera a revisar los muchachos. Pues, pues, tengo que los ordenar ahí, va, siempre, a viajar. Siempre ordenadamente cómo y ellos van a empezar el trabajo y cómo va a ser, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo? Sí. Va, entonces, por allá los pide y me contaron, pues, usted... Pues sí, yo recibí órdenes para un día. Sí. Sí, yo sé, pero hay algo que falló a usted. La grita, la grita. No se ata. No, no. Solo para el señor payaso. Solo para el señor payaso. Amigo del alma. Guate. Amigo. Amiguito. Amiguito. A mí sí me gusta su amistad con la Laurita, David. A mí me encanta la amistad suya con la Laurita. Amiguito. Mire, ve. Venga, Laura. Venga, Laura. ¿Y por qué no hace mal? Para encontrar. El pelo es parado. ¡Ay! El pelo. Y ese muchachito lo padeó. No, 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 no. Shh. Tranquilito. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Venga, por acá. Deja estar alimentando. Usted. Nos va a ayudar. Mucho, mucho. Mucho. Es que yo. Si. Ay. Es que. Quiero ir allá a la casa. Y no disfruta la compañía de la Laurita, pues. Bien. No somos amigos, David. Y entonces, ¿qué más quiere? Pues, ¿qué más quiere? Nosotros solo esto, queremos. David, ya no somos buenos amigos. Ay, perdón, perdón. Además de eso, queremos su compañía. ¿Cómo va a creer que solo eso? La Laurita tampoco. No, no. Nosotros más que todo es la presencia de él. Esa es la que queremos nosotros. Queremos hacer, hacer ahí algo como. No sé, una voz. ¿De qué se trata? Una media broma. No, hombre. Ah, hay que contarle. Dime, ¿de qué se trata? Ah, ahí le conviene. Según lo que me contó usted, que es del tipo, es que el pelo es parado. Aquel que le quería pegar aquel día, no sé cuánto. ¿De qué? El que estaba, no estaba. Bien. Sí. Yo estaba sentado. A ese le queremos hacer una bromita porque ando montando. Ah, si es de bromita siempre. Hay que ir a buscar. Bien. 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 Bien.